Bueno, muchas gracias a todos por la atención, por el repito, por el café de siempre. Gracias a Juan, que es un remador del arte, por el real, los serios eternos. Gracias por entregar siempre por el artista, de manera desinteresada, con cariño, con amor y nada más. ¿Dónde vas sin ti? Dijo adiós de la voz, de la piedad de mí. Solo logras una opción. Solo logras una opción. Solo logras... Mientras... Yo me veo... El honor... No podrás... Saldar... El honor... Señor... Vos... Te vas... Deás... De mí... Concesión... La flor... Si... Son... Te vas... Te vas... Mientras... Saltes mérongas... Ahora es... Soledad, mientras Llovio, te espero acá Soledad, mientras Llovio, te espero acá Muchas gracias, buenas noches